Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Cada mañana es una bendición poder abrir nuestros ojos y estudiar la Palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes. Antes de comenzar, quiero dejarte este pensamiento. No te rindas ante el problema, más bien ríndete a los pies de Dios. En Él encontrarás la fuente de la solución. Bienvenidos sean cada uno de ustedes al estudio sistemático de la devoción matutina, que hoy trae como título, Recordando el futuro. El texto bíblico se encuentra en Daniel 11.44 y nos dice, Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Aunque parezca un oxímoron, busca el término en el diccionario si no conoce su significado. Esta es una efemérides hacia adelante. El 19 de enero de 2038 se dará lo que los expertos en informática plantearon como el problema del año 2038, conocido también por el número Y2K38, que podría causar que una parte del software que usan no solo las computadoras, sino además otros dispositivos, falle ese año. Se trata de algo relacionado con la manera de que el software computa el tiempo. Al llegar al 19 de enero de 2038, el cómputo volverá automáticamente al 1 de enero de 1970, lo que causaría toda una serie de trastornos. Esta no es la primera vez en que se ocurra una catástrofe basada sobre una falla en las computadoras. Ya en el año 2000 se esperaba tal cosa, aunque finalmente las previsiones tomadas hicieron que no pasara a mayores. Lo que preocupa a los expertos es que el ser humano dependa cada vez más de las computadoras. Con todos sus beneficios y adelantos, se han instalado en cada área de trabajo e invadieron también el hogar. Las casas inteligentes ya no son solo un sueño. Son plataformas que permiten que los objetos de la casa, puertas, cerraduras, bombillos, incluso sistemas de regado, comunicarse entre sí y dar prioridad a sus necesidades. Hasta tal punto las computadoras forman parte de nuestra vida, que podríamos llegar a pensar que la vida pasa por ellas. Como escuché decir alguna vez, si no estás en Google, no existes. Si bien Google puede ser una buena herramienta para buscar información instantánea, nunca puede traer sabiduría. Lo mismo sucede con las redes sociales. Si bien puede ser una herramienta para conectar a las personas, nunca suplantarán la interacción cara a cara. De hecho, la adicción a las computadoras y las redes sociales genera aislamiento, baja autoestima e incluso depresión. Así como la Biblia afirma que la historia de este mundo no terminará por causa de una falla informática, sino por la irrupción sobrenatural de la segunda venida de Cristo, la plenitud de una vida renovada por Dios y enriquecida por la interacción con nuestros amados también pasa fuera de Google, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat o cualquier otra red social. Así como estas nunca pueden suplantar la interacción con nuestros seres queridos, no existe una aplicación específica para contactarnos virtualmente con Dios. Hoy te invito a utilizar los dos verdaderos canales de comunicación con Dios, la oración y el estudio de la Biblia, para cultivar la única relación genuina que puede traer paz y felicidad a tu vida. Querido amigo, hoy es un buen día para comunicarnos con Dios. No dejemos que esto sea parte de nuestra vida. Estudiamos su santa palabra, conversemos con él y tomémonos de su mano cada mañana. Y antes de irnos, en nuestro segmento de saludos, tenemos amigos que hoy están cumpliendo años y me refiero a Joe Manuel Rondón Pastor. Él recibe los saludos de parte de su tía Cintia. Así también, en Honduras, se encuentra nuestra querida amiga Janet Gómez, quien recibe los saludos de parte de Luis Martínez y familia. En Tabasco, México, nuestra querida amiga Yulisa López Silván está también cumpliendo años y por la cual le deseamos lo mejor. Y por último, saludamos a Vianey Orozco, que se encuentra en Tijuana, también en México. Ella recibe los saludos de parte de Jocelyn López. A cada uno de ustedes, miles de bendiciones, que hoy pueda ser un día muy especial y que puedan seguir disfrutándolo en compañía de sus seres queridos. Y tú, querido amigo que me escuchas, gracias por acompañarnos. Mañana te espero una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios y así recibir su bendición. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!